Música 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 El man es... El man es muy hablador, mano, por el puta ¿Por verdad? No se vea el finito Se levanta a atravesar la zona y está la fin que es abonita este modo, que se va a llegar ahí, que se me está recta. Este es un bosque cerrado, que es tan grande. ¿Y el campo? Mira a ver si te recuerdo, acá se ven esto ¿Es que hay generales ahí? ¿Debería del campo? Claro, el campo ahí Este es el canal de Se escucha la caída del agua De abajo hay turistas Se escucha la caída del agua De abajo hay turistas De abajo hay turistas De abajo hay turistas De abajo hay turistas